La comunicación ahora es con el doctor Gabriel Abril, jefe de terapia intensiva del hospital y además también candidato de Juntos por el Cambio. Doctor, buenas noches, bienvenido. Hola Pablo, ¿cómo andas? Buenas noches. Bien, transitando este camino que la verdad, pensado desde hace 10 días atrás, 15 días atrás, uno podía decir, bueno, vamos a llegar hasta esta primera semana o promediando el mes de julio en otra situación, en otro esquema. Si no vemos que hay preocupación, doctor, de las autoridades provinciales, nacionales, de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, este fin de semana largo tuvimos novedades en nuestra provincia a partir de los casos, la situación sanitaria en Marcos Juárez, Villa Dolores, Córdoba. Y también a partir de esta situación nos enteramos que nuestra ciudad fue restringido, como todas las localidades del interior provincial. Yo creo que más allá de los controles, que lo que está haciendo el gobernador creo que es lo correcto, creo que también es muy importante o podemos llevar adelante un plan de trabajo mucho más completo, más allá de los controles. Nosotros venimos proponiendo que hay que mejorar los controles de ingreso a la ciudad de Río Cuarto. Cuando uno ve el ingreso por la 158 y algunos otros ingresos, la verdad que uno permanentemente recibe videos o situaciones de que por ahí no estamos controlando bien. Y yo creo que esto, así como el gobernador lo hace en la provincia, es muy importante que nosotros también lo hagamos acá en Río Cuarto. No solamente, Pablo, para ver quién entra, para tomarle la fiebre, sino fundamentalmente para ver a posterior cuál es el recorrido que él hace, a dónde está, para seguir controlándolo, aquel que viene de afuera a la ciudad de Río Cuarto, para que realmente podamos tener un control estricto de cada uno que viene. Porque el virus va a venir de afuera y va a entrar de alguna forma. Entonces creo que es muy importante, pero terriblemente importante, insistir con el tema de los controles. Obviamente que nosotros también proponemos que hay que avanzar decididamente en salir a buscar el virus. Cuando nosotros tengamos el caso cero acá, hay que salir decididamente a buscar el virus, hacer testeos para tratar de bloquearlo lo que más podamos en ese caso. Es muy importante que nosotros podamos armar equipos de trazadores, que por ahí, los trazadores que son, es un equipo liderado por una persona con formación epidemiológica, que se la capacita epidemiológicamente, para tratar de ir a buscar a aquel que tiene un caso positivo, cuáles son todos los contactos que se ha tenido para tratar de ir, disopar, de bloquear lo que más se pueda, el foco que se llega a entrar a la ciudad. Entonces, nosotros es importante que más allá de que tienen que mejorar los ingresos en la provincia, que nosotros en la ciudad de Río Cuarto es muy importante que controlemos, muy importante. Creo que nosotros, acá en esto hace falta liderazgo, hace falta un programa, un proyecto, un plan, y a partir de ese plan no nos podemos mover, Pablo. En Río Cuarto, el último caso positivo dio el 8 de abril. Llevamos mucho tiempo a partir de un gran esfuerzo que han hecho los riocuartenses. Y nosotros, más allá de la situación epidemiológica que viven en algunas ciudades, los riocuartenses por ahí necesitamos que nos sigan, que nos cuiden, que nos sigan controlando, que nos sigan sosteniendo en esto, porque es difícil mantener la cuarentena después de más de 100 días, Pablo. Esta cuarentena tiene un impacto de lo psicológico que va a ir más allá del tiempo de la pandemia. Eso está estudiado, Pablo. En pandemias anteriores, donde ha habido confinamiento, donde ha habido cuarentena, se ha estudiado que el impacto psicológico en algunas personas que no tienen un poder de resiliencia importante dura entre dos a tres años. Entonces, por ahí cargar todo el esfuerzo en la gente no es lo ideal. Lo que necesita la gente es que el Estado, que los gobiernos hoy nos estén cuidando. Y tenemos que ir, aparte de los controles estrictos, con una serie de planes que realmente es muy importante que lo hagan. Nosotros tenemos acá una universidad, nos tenemos que apoyar en esa universidad. Esa es la función. Ahí están nuestros científicos, ahí están nuestros docentes, que tienen que aportar y mucho, y mucho a esta pandemia. Doctor, lo decíamos recién en la apertura, vamos a estar hablando de eso en algunos momentos nada más. Parece ser que la cuestión política, que quizá alguna vez estuvo menos visible a partir de que la preocupación fundamental era la pandemia, pero se reactivó en algún sentido en los últimos días. Acá concluye una reunión del presidente de la Nación con representantes de la oposición, de Junto por el Cambio, el radicalismo, donde parece ser que ha habido un acuerdo para bajar un poco el tono, esta tensión que la política está generando. Pablo, me parece... Yo te digo... La verdad que creo que la grieta no ayuda absolutamente para nada, todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que sí también creo, porque, a ver, yo no quiero que nadie me ponga a mí en la situación de cuarentena, sí cuarentena no, porque eso me parece una discusión de facciones. Lo que yo te digo es que la cuarentena no se lo puede ver solamente de una mirada sanitaria. Esto tiene también un impacto social, económico, político, moral, institucional, y en todas esas especialidades hay que tratar de abordarla a la pandemia. No nos tenemos que quedar solo con lo sanitario. Es muy importante que haya un abordaje multidisciplinar en cada uno de los proyectos. Y te digo, nosotros tenemos un recurso humano en Río Cuarto que realmente lo podemos utilizar, lo podemos tratar de consultar y entre todos hacer el mejor proyecto. La verdad que me parece muy bien que se hayan juntado. Yo creo que hay que terminar con el tema de la grieta. Hay que terminarlo también con las agresiones. Pero también creo que uno tiene que marcar las cuestiones cuando ve que uno se va de los ejes o que están haciendo por ahí alguna situación donde nos ponen en riesgo. Nosotros hemos tenido siempre una actitud positiva. Hemos actuado o planteamos situaciones cuando vemos que se corren de los ejes y que ponen por ahí en riesgo a la comunidad de Río Cuarto. Doctor, gracias por su tiempo. Que tengan buenas noches. Pablo, muchísimas gracias a ustedes. Saludos a todos tus oyentes. Bueno, de igual manera.